Sí, realmente es un partido muy importante contra un equipo que está pasando por un buen momento, que tiene un buen plantel, entonces ya estamos enfocados en lo que va a ser el partido y estamos con el objetivo de llevar un triunfo de aquí de Puerto Ordaz. Todo suma, fue un partido importante contra la selección de Venezuela, que siempre es importante jugar con jugadores de ese nivel, así que nos sirvió bastante para corregir algunos detalles, así que sacamos provecho de lo que fue ese amistoso. Me parece que la clave va a ser estar bien ordenado en el fondo, tratar de aprovechar las situaciones que podamos generar, porque sabemos que es un equipo de bastante jerarquía, que obviamente no te perdonan cuando tiene ocasión, así que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Es que estamos tratando de sincronizar ahí los movimientos en cuanto a la defensa, entonces nos pide el entrenador que hablamos mucho, que ordenemos la defensa, así que son algunos detalles que tenemos que estar pendientes para este partido. Sí, de hecho que sí que el clima también incide, entonces tenemos que tener en cuenta todos los factores, así que estamos teniendo en cuenta todos los detalles. Sí, sí, especialmente jugadores de la zona ofensiva, que tienen jugadores equilibrantes, así que nos pidió que tengamos precaución con ellos. Y personalmente pienso que estamos llegando muy bien, yo me siento muy bien y creo que la mayoría de mis compañeros están bien. Lo más importante también es recuperar a los compañeros que están lesionados, así que yo creo que vamos a llegar bien a esta fase final de ambos torneos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!